Se realizó en el Museo Torres García el lanzamiento de la decimoctava edición del concurso de cuenta y plástica pequeños talentos del Uruguay para todos los niños de primero a sexto año de escuelas públicas y colegios privados de nuestro país. El tema para este año es el mejor invento de la historia para mí. Las bases para participar estarán disponibles en la revista El Escolar del País y en la web de Juan Herrera Producciones.